Buenas gente, estamos en Dishonored 2, estamos en el barrio de Alto Aventa y nos queda mirar una casilla por aquí, bueno la casa está donde estoy, una casilla que hay por allí me parece, e irnos ya para la mansión de Gintos, así que vamos a ver si limpiamos por aquí y que encontramos. He estado mirando los talismanes y tal, y el que a mi me interesa, que es el de brazos fuertes, pone que ya lo he encontrado, pone que ya lo he encontrado, pero he mirado la localización y era en el, en Karnaka me parece que era, en la segunda misión, y recuerdo haberlo cogido perfectamente. y no era ese, así que no lo sé. Mira, tenemos una herramienta para circuitos ahí, monedillas, hay que rapiñar todas las monedas que se puedan, para más mejoras. No creo que te dé para, con lo que consigues, para tener todas las runas, todos los talismanes mejorados, y todas las, las mejoras, es casi imposible yo creo, eh. Y si te da lo mismo, te las pones ya para la misión final y, tampoco va a hacer gran cosa con eso. ¿Quieres alguno? Hay un guardia allí. Aquí había gente, he visto una doncella. Hija puta. Hay que usar dominó, yo creo, eh. Lo que sí que me estoy dando cuenta es que los virotes anestésicos son jodidos, eh, o los compras o no los ves por ahí, eh. No sé cómo no me ha visto la otra, la verdad. La gente no tiene educación. Te he avisado, voy a pedir ayuda. Espérate, porque lo mismo son civiles. Hombre, si me dice que me ha avisado y que va a llamar a la guardia, creo que no me dejarán, pero... Vamos a probar. Hola. No sé qué buscas, pero no puedo ayudarte. Ponte en mi lugar. Si no te vas, tendré que dar la lag. Te conozco. Déjame en paz. Vale, en cuanto le he echado el poder, se habría ido algo raro. Hay que... Aunque no sé cómo los voy a pillar, la verdad. La idea es con dominó, eso seguro. Pero de qué forma, porque lo suyo sería hacer dominó a las dos y pillar a la doncella, que es la que más se mueve. ¡No! Su хотели... Vení... Fuera. Su... Fuera. Necesito que se vaya para allá Vete, vete, eso es ¿Me ha visto? No sé si me ha visto Sí, me ha visto Hija puta A ver, podría Quitarme aquí directamente A la doncella, a lo mejor No Joder, ¿cómo hago esto, tío? ¿Cómo puedo hacer esto? Esto es lo divertido del juego, ¿no? El pensar de cómo me quito este, cómo me quito al otro ¿Cómo voy a confiar en alguien que se tapa la cara? Me ha visto Me ha visto, coño A ver, lo suyo es echarle el dominó a las dos Y pillar a la sirvienta La otra se alerta, pero se va a quedar dormida Me ha visto de fijo Joder, tío Qué ganas de matarlas Y luego a lo mejor es que aquí no hay nada Pero bueno O puedo evitarlas directamente Creo que voy a intentar evitarlas Vamos a ver si evitándolas ¿Quién coño ha visto eso? No está bien Claro, me ve la otra a través de allí Vale Pensé que esta era otra casa distinta Hostia, me está costando esta mierda, ¿eh? Vamos a pasar de ellos Yo creo que va a ser lo mejor Si no, me puedo tirar aquí la vida Lo suyo es que esta no me vea Tengo que hablar con el cocinero Esto comunica ¿Arriba había algo? No Tenemos una runa por aquí Vale, pues es lo único que había en esta casa interesante La runa Talismán para allá Aquí hay alguien Lo que pasa es que si me quito a ese Me pueden ver el otro desde la ventana Creo que los oficiales Deberíamos tener El baño no es frío Y ya puedo tratar a mi propio guarda Si quieres tanta persona Ya no me siento Hay dos allí Buena bichos Tenemos un cuadro Talismán Talismán Aliento robado Faltan bichejos A ver el talismán ¿Qué hace? Atrás a los enemigos Con gran alcance De manera sigilosa Hostia, esto está muy bien Pero consume más mana Hostia, esto de manera sigilosa Es la hostia Esto es lo que yo quería Vale Aliento robado se llama Vamos a Probar una cosa F5 ¿Qué pasa si lo destruyo? ¿Lo aprendo también? Aliento robado Vale Lo he destruido Y me deja crearlo ahora Aliento robado Aliento robado No, no sale No sale Pues entonces No se destruye Espérate ¿Y podría crearlo? ¿Has ponido más aquí? No F4 Pues entonces No se destruye Y creo que había destruido uno Que tenía ya El de las caídas ¿No? A lo mejor Tenía dos Que estaban ya Como corruptos Uno era este Sufre más daño Y mi velocidad aumenta Y otro era No se que De las caídas Pues aliento robado Va a ir de lujo Yo creo Vamos a pillarle El cuadro Jindos Es este Jindos Tenemos que ir a la mansión De ese Vale A ver si nos queda Algo más por aquí Parece que no hay Ya más Talismanes Ni más nada Ese de ahí Puede ser un problema Ahí hay dos Su puta madre F4 Joder Pensé que me podía subir ahí O sea Y creo que no he hecho Ningún F5 Después de equiparme El talismán Creo que no me lo he equipado Vamos a mirar Se para mucho el juego Vale Equipado ahora F5 Parece que no hay nadie Por aquí ¿No? Mansión De Jindos Coño Hay dos ahí ¿Estos son los de antes? No sé si son los mismos De antes Creo que no Va un poco Lagueado aquí Hostia que se entera Como coño Me estás viendo Seguro Me ha visto Tío Como cojones Me ha podido ver No sé si son los mismos Yo diría que sí Si es en modo sigiloso Va a haber que aprovecharlo Lo que pasa es que No tiene tanto alcance No llega Sí Son los mismos Qué guapo Tío Se ha quedado Todo loco Se ha quedado Todo loco Y no ha alertado No ha gritado Ni nada A este le voy a hacer Lo mismo Acércate Acércate cabrón Que no llego Y podría hacer Lo mismo Con el de la ventana De allí ¿Te equivocas? Mierda Ha muerto F4 No sé por qué No le he podido agarrar Es el mejor talismán Que me podrían haber dado Nada De nuevo Mierda No sé qué he hecho No sé qué había hecho ahí Tío No le he agarrado No le he agarrado En vez de agarrarle Le he cogido Y le he metido Una patada en el aire Supongo que Para este capítulo Iremos ya A la mansión A ver Vamos a hacer aquí Un F5 Inconsciente ¿Por qué no le agarro ¿Por qué no le agarro, tío? Eh Mierda Este inconsciente Perfecto Y el de arriba También, ¿no? Vale, vale No están muertos De booty F5 Eh Habría que quitar El arco voltaico este Y vamos a quitarnos A ese de ahí arriba A ver si no me falla Porque Eh No te vayas Hijo puta A ti Justo Se queda alguna hora En la ventana, tío Y justo que voy a pillarle Se pira Es que Me puedo quitar a ese Y luego Los de dentro Eh Si es sigiloso Podría pillar a la doncella Perfecto ¿Te puedo dejar aquí arriba? No Aquel ¿A qué ha matado? Civil, sí F4 Me lo he cargado Bueno Este civil No me molesta En la casa esa ya no hay nada Así que Vámonos de aquí Será para probar Tengo que pillarle el truco Eh Al momento exacto De agarrar Me lo voy a quitar Pero porque O yo Cuidado Que me mato Su puta madre Vamos a dejar al civil aquí F5 No me han visto Pero saben que Algo ha pasado Y ahí está Esta ¿Ha muerto? Sí Mira lo que le hago A tu sirvienta ¿Lo ves? Sí No te estoy haciendo nada F4 Anda Hay que tener mucho cuidado A la hora de hacerlo Dentro de interiores Eh Porque Se comen las puertas Se comen los marcos De las puertas Y Y no los pillas Espérate Espérate ¿No he guardado Cuando he pillado ese? Sí No Ese sí Bueno Esos no me interesan La verdad Habría que quitar El arco voltaico Mansión de Jindos Y el arco voltaico ¿Cómo se quitaba? Eso no hace nada ¿No? Vale Creo que no No quedaba nada más Por aquí Vale Eh El arco voltaico Esa zona de allí No la he mirado ¿No? Cuidado que me caigo Su puta madre Eso es muerte segura ¿Eh? Voy a mirar por ahí Que hay Puede haber algo interesante Por aquí Esto es para volver allí Eh Realmente me interesa volver ¿Eh? ¿O no? Vale Hay que quitar lo del arco Es que no recuerdo Donde era No recuerdo Donde era eso Creo que era aquí ¿No? Diría que era aquí No Esta es la casa De la doncella Y la otra Dicen que podría haber Alguien rondando Uno Joder No te choques Con eso Coño ¿Por qué se choca? Hombre Podría pillarla Más de cerca Pero Tampoco quiero acercarme Lo suyo Era echarles Domi ¿No? ¿No? Me ha visto Se sienta ¿O no? Vale Se ha quedado cago Tenía 30 monedas No las iba a dejar ahí Coño Vaya lagazo Vale El arco voltaico ¿Dónde cojones era? Por aquí Era por aquí Creo que esta zona También estaba ya despejada Voy a hacer un F5 Por si acaso De todas formas Ese arco voltaico No necesito quitarlo Nada Nos vamos a la mansión Esto está todo ya Vamos Limpio ¿Cómo vamos a la mansión? Desde el carro Debe ser ¿No? Vamos a bajar por aquí A ver que hay Hostia Esto normalmente Tú te tirabas a la cadena Y te agarraba directamente Cadáver sin vida Yo no le he matado Así que puedo tirarlo No va a estar más muerto Por eso Si se ha podido bajar aquí Es por algo Y que raro Que no me salgan runas Ni nada Supongo que debería ir Debería ir a la zona Y luego ya allí me saldrán Lo que no sé Es como voy Bueno voy por aquí Pero En serio No hay runas Ni nada Que raro Eso creo que si lo piso Malo ¿Eh? De todas formas No tenía yo Un Un carruaje ahí Que había puesto Un código o algo Creo que he visto Movimiento por ahí ¿Eh? Me ha parecido La mansión tiene una extraña belleza Quizá encuentre la forma De acabar con esto Sin matar a Kirin Jin 2 No veo a nadie Te lo juraría Haber visto Movimiento por aquí Entramos A ver si He pillado todo Ah bueno No es final de misión Sería la cuarta parte De la misión Pero no No es una misión Finalizada Entonces creo que Solo puedo destruir Los talismanes Comunes Muy bien Debo eliminar a Jin 2 Y encontrar a Anton Sokolov Eso haremos F5 ¿Odiógrafo? Te doy la bienvenida A mi casa La puerta siempre Está abierta A aquellos con la voluntad De cruzar el umbral Si te he citado Procede al interior Y aguarda De lo contrario Sería una negligencia No informarte De los mecanismos De defensa Aquí empleados Que son bastante Formidables Muchos han entrado Sin invitación Por motivos Tan diversos Como los miles De peces Del océano Pero entre los Que se atrevieron A explorar más Pocos encontraron De nuevo La salida Pues yo encontraré La salida Tranquilo Tenemos por ahí Laboratorio Y esto ¿Qué cojones es? Este es el que ha creado Las máquinas estas Que iban con el duque Cuando estaba yo En el trono Y vino de la isla ¿Esto qué hace? A ver F5 ¿Quién construiría Algo semejante? ¿Y por qué? 4 FPS 48 Ah Alguien ha activado Uno de los mecanismos De mi casa Yin 2 Mi casa siempre está abierta Es una de mis grandes curiosidades Comprobar como las mentes comunes Se orientan por estas salas cambiantes Vaya bicho ahí eh Soy Kirin Jin 2 Pero eso ya lo sabrás Te invito a continuar Sube las escaleras Veámonos cara a cara En el salón superior Estos creo que no se van a poder Dormir ¿no? Eliminar esta reproducción Tras la prueba de campo final Cuando suene esto Comprueba el rotor central Vamos a probar Porque este Bueno Le puedo hacer la caída Ahora No, no Sube por las escaleras Este camino Es para los invitados Con cita Oye ¿No te mueres? No sé por qué no se muere Tampoco sé si ha sido Voy a darle a la palanca Vale Los bichos esos no A ver si tenemos algo por aquí Tenemos Una runa por allí Varios talismanes Acércate a la puerta De cristal Aquí En el salón superior Eso no sé ¿Qué cojones es? Luna para allá Talismán para allá A ver qué tenemos más cerca De momento no hay nada cerca No parece que haya nada por aquí Expositores y tal Pero no No te deja coger nada Ahí estás Excelente ¿Cómo que ahí estoy? Arco voltaico Aquí esto se quita desde De abajo pone Bueno hay que pasar por aquí Ah que me ha visto Ahora que te veo Ya sé quién eres No eres una asesina Tu ropa es demasiado elegante Una noble en busca de emociones Me voy acercando Sabes manejar las armas Pero lo tuyo no es la esgrima de salón Tus movimientos son más propios De las peleas callejeras Y además Tienes los ojos De tu padre Majestad imperial Creo que lo he hecho mal Bienvenida Lady Emily Coldwin Impresionante Jim Dosh Entonces también sabrás A qué he venido Supongo que es mi relación Con el duque Lo que te ha traído A mi puerta O quizás andes Detrás de Anton Sokolov Que reside cómodamente En la sala de demostración En cualquier caso Ven a buscarme Y llévate lo que buscas Sea lo que sea Pero si fracasas Ve que llueve en tu cadáver A mi laboratorio Para diseccionarlo Y estudiarlo Hasta que llegue ese momento Tu secreto está a salvo conmigo Nos veremos pronto Jim Dosh Hasta entonces Bueno No pasa nada Porque me haya visto Hostia Vaya lagazo Hijos de puta Creo Que ha sido Mala idea Activar la palanca No lo sé Es que Puede que desbloque Al activar la palanca Esa de la entrada Puede que desbloque Pues yo que sé Algún camino Hacia alguna runa O hacia algún talismán O algo Pero claro Que me vea Le quita gracia Al sigilo Pero bueno Vamos a Se me habrá guardado Después de la conversación Imagino Nos veremos pronto Jim Dosh Si Hasta entonces Soldados mecánicos Hay un intruso En mi hogar Tenemos a Jim Dosh Por ahí No me han visto La sala de demostración Para allá Vale Tenemos ahí la palanca ¿Cómo damos a la palanca Sin que me vean Tío? La máquina va muy lenta En cuanto salte Me van a ver Se me complica la cosa Hay que ir por esa puerta Hay que ser rápido aquí Tenemos Joder Y es que está mirando Fijamente Tío Espérate Vamos a cerrar aquí ¿Y esta palanca ¿Qué haría? Lo cambia todo ¿No? Eso de allí Hostia Terremoto He cogido a los dos Logro sin escrúpulos ¿Pensarás que los miembros De la guardia mayor Que me protegen Son presas fáciles Pero aún más derrotados Joder Este me recuerda Un huevo al Bueno sí Al Sokolov Porque en Dishonored 1 Te ibas a la casa De Sokolov también Que tenías que entrar Y tenías que secuestrarle Y tal Y también tenía Bueno No tenía No estaba tan cheto Como este Pero sí Es verdad que tenía Un montón de guardias Tenía un montón de No sé si tenía Algún Tolboi Pero yo diría Que este Es más Más sofisticado Con sus inventos Un segundito Gente De todas formas Creo que vamos A ir dejándolo Por aquí A ver Hemos pasado Eso lo cerramos Parece que hay alguien En el edificio Sí ¿Quién será? Ya se despertará Solo si oye una pelea Son ciegos Pero pueden oír Es raro saber Que pueden estar Escuchándonos ¿Entienden Lo que decimos? No No más que un audiógrafo Yo no he tocado Ninguna ventana O sea No sé ¿Qué cojones hablas? Coño que hay un bicho Aquí delante Está dormido Creo que ha dicho Que son ciegos Son ciegos ¿No? O sordos Vamos a probar Una cosa A ver Vale Es sordo Que diga Es sordo Es ciego Pero el ruido Lo oye Hostia Poste fulminante Su puta madre F4 Bueno Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Los postes fulminantes Son muy jodidos Porque eso detecta Movimiento Y te mete en un Es como un arco voltaico Pero que Al detectar movimiento Te pega un redampagazo Bueno Lo dicho Dejamos aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo